Las asociaciones de transportistas vienen denunciando en los últimos meses un considerable incremento de robos que sufren los camiones españoles en territorio francés, especialmente cuando los vehículos permanecen estacionados en las áreas de aparcamiento de las principales rutas internacionales mientras los conductores realizan los descansos obligatorios. Ello ha llevado a FENADISMER y las restantes organizaciones a solicitar la mediación para exigir a las autoridades galas que se faciliten medios a los transportistas españoles para denunciar los hechos. En respuesta a dicha demanda, el Ministerio del Interior ha confirmado que la Gendarmería francesa ha establecido un protocolo específico para los conductores españoles que sean víctimas de robos en carretera, ya sea del combustible o de la mercancía. A tal fin, ha habilitado el teléfono de emergencias 17, el cual contacta directamente con el Centro de Operaciones e Inteligencia de la Gendarmería Nacional, recomendando asimismo el conductor permanezca junto con el camión en el lugar donde se haya producido el robo para facilitarle la intervención a las autoridades francesas. Al marcar el número de emergencia 17, se desplegará una unidad sobre el terreno para la actuación de urgencia, ya que la Gendarmería dispone de unidades en todas las autopistas y carreteras principales, enviando una patrulla al lugar donde esté el camión para iniciar las primeras actuaciones y tomar la denuncia del conductor.